¡Landa Llega, en los 30 principales! Bueno, no es así tan de repente, es que date cuenta que yo llevo muchos días así pensándolo y para mí no es de repente, o sea, llevo varias semanas, sueño contigo y pienso en ti, te vi, no sé, yo creo que estabas muy guapo con el uniforme. No, eso sí es verdad, en el uniforme me sienta... La verdad es que preferiría verte sin uniforme. Pero hay un problema. ¿Cuál? Hombre, porque tú ya sabes en qué trabajo, ¿no? Sí, ¿y qué? Hombre, pues imagínate que yo siempre voy con la porra. No, es broma, es broma, es broma, tranquila. No, pero a mí no me hace gracia, o sea, no me tomes el pelo con algo que para mí es muy serio, te pones así en plan... Bueno, bueno, espera un momentito, espera un momentito, vamos a ver. Bueno, mira, vamos a una cosa, para relajar esto un poquito, véndeme un poquito el burro, dime cómo eres, ¿no? Tú no te ofendas, pero véndeme un poquito el burro, a ver, dime cómo eres más o menos. Pues soy rubia. Uy, mira, a ver tú, eso es un punto a tu favor. Y alta. Alta. La verdad es que haríamos buena pareja. Hombre, si tú me conoces y lo dices, habrá que fiarse. Lo único, ¿tienes novia? Yo no, 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 tú pues no se preocupe. ¿Que no tienes novia? Joder, entonces es que eres perfecto. Uy, pues, otro punto me ha tocado tú, que va, eso no, nada, nada. ¿Por qué no quedamos? Venga, va, anda, venga, me voy a levantar la cabeza, venga. ¿Quedamos? Venga. ¿Quieres quedar en mi casa? ¿En tu casa? Sí. El tirón. Vale, pues podemos quedar mañana para cenar en mi casa. Mmm... ¿Qué... ¿Qué habrías de cena? Eh, una cena es lo de menos, el postre, el postre. ¿Qué te gustaría de postre? ¿El postre? Mmm... No sé, a mí es que me gusta mucho improvisar. ¿Improvisar? Bueno, te daré una sorpresa, solo... Solo dime cómo te gusta, de qué color te gusta la ropa interior. Oye, oye, hombre, pues ya he puesto así, la verdad, que negro. ¿Negro? Sí. Bueno, venga, pues... En la oscuridad. Pues te prometo que te... Que te espero con algo negro. ¿Vale, Sito? ¿Quedamos mañana, entonces? Eh... ¿Te va bien sobre las diez y cuarto? Venga, pero no te retrases, eh. No, uy, que me voy a retrasar. Que te voy a estar esperando. Venga, pues... Dame la dirección. Vale, pero... Antes, eh... Prefiero que... Pasarte con una amiga mía, ¿vale? Ah, venga, vale. Venga, ¿ya has puesto? Hola, Pepi. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué tienes que decirle a...? A Sito. Cuatro cosas y media, se lo voy a decir. Cuatro cosas y media. Sito. Dime. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Eh? ¿Me oyes? Con que la ropa interior negra... A mí me la haces comprar burdeos, ¿no? A esa negra, y no tienes novia, porque de ahora en adelante no tienes novia, eh. Ya lo sabes, que lo sepas muy clarito. Y a casa no vuelvas. Pero... Y las cosas te las vas a encontrar en la calle. Vea, vaya momento. Escúchame. No, no quiero. No quiero escucharte. Lo siento mucho. Oye. Adiós. Adiós. Vanda ya en los 40 principales. Vanda ya en los 40 principales. Mire, eh... Yo quisiera, por favor, saber... ¿Dónde puedo conseguir yo información acerca de tiendas de souvenirs en Toledo? O alguien que me haga una armadura o una espada punzante. No, eh... Vamos a ver, pero ¿almadura antigua o moderna? Eh... La clásica, pero con retoques modernos. Ya, pero yo creo que usted se ha equivocado. ¿Aú? Vamos a ver, mire, yo le llamo porque me parece... Eh... No sé a quién dirigirme. Me parece, sinceramente, ¿su nombre cuál es, caballero? Ya... Pero yo, ¿por qué le tengo que decir mi nombre? Para dirigirme a usted personalmente, hombre, por eso se lo digo. Si se llama Luis, mi nombre es Valeriano. Ya, ya. Simplemente a qué número le llamo. Ya, pero vamos a ver. Eh... En Toledo... En Toledo... En... En la plaza... En la calle... En la plaza Zocodobé, ¿ahí tienen armaduras? ¿Calle? Zocodobé. 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 Pues, señor, pues mire, en Toledo... Sí. En Toledo hacen armaduras. Hacen de todo y allí las venden. Claro, pero... Claro, pero... ¿Usted puede darme algún teléfono de alguien que se dedica a esto? Yo no, señor. Pues entonces, vamos... Usted disculpe, ¿qué podemos hacer? Yo me interesa, ya le digo, una armadura... Pues yo quiero que en la parte de atrás de la armadura... Sí. Pues, por ejemplo, se grabe... ACDC. ¿ACDC? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ACDC es un grupo. Yo lo que quiero es una armadura... Sí. A ver, en Toledo... ¿Cómo la puedo conseguir? Una armadura... Mi nombre le digo que es Valeriano Campillos... Yo me identifico cuando hablo... Y... Y lo que quiero es en el pantalón... Un camal ancho, de campana... Sí. Para que la armadura pueda ir con botajamperas. Mmm... Usted entiende de armadura, eh. Oiga, ¿sabes a quién se parece usted hablando? A... A José... A José... A José María Parada. Mmm... ¿Me está llamando machote? Pues parece usted a esa... No en... Hablando, eh. Le estoy diciendo hablando. Sí. Parada es bastante más varonil que yo. Pues mire... Yo lo que quiero es... En lo que es el escudo... Sí. Pues poner como unas flores... Sí. Y poner amor libre. Un cuello inglés... Sí. En los guantes... Pues guantes quiero de ciclista... Que se vean los deditos... Sí. Y en un guante la cara de Heidi... Y en el otro la cara del abuelo. Uy... Usted tiene... Tiene voz... Y entiende de armaduras... O usted ha sido algo dentro de... De la historia española, eh. Yo... Ha sido... O Gloria Fuertes... O algo... Algo importante en español. Gloria Fuertes... Y usted es... Ana Reverte. Por favor... Por favor... Por favor... Ciudadano X... Ciudadano X... No me diga... Ana Reverte me ha llamado. Ah... Y usted es Gloria Fuertes. Pero... Porque usted es una persona... Que a mí me está atendiendo... Como si yo fuese su hijo. Ya, ya... Ya, ya... Todo esto... ¿A quién me lo puede hacer? Pues un fraguero... A lo mejor... ¿Fuagras? En un sitio donde ha... Donde haya de esto... Donde haya... Que hacen forja... Y todo esto... Ah... Forja Barja... Claro... Forja Barja... Por favor... Ciudadano X... Por favor, eh... Parece usted que habla... Mmm... De estos concursos... Que hay en la tele... Que a lo mejor le hacen... Una prueba de... Si venga... Pues tienes que llamar... A tal número al azar... Y si te sale alguien... Pues... Durar tanto tiempo... Hasta que no te cuelguen... Algo así... O como ese que sale antes... En la tele... Que hacía de... Que en una cabina... Que llamaba a la gente... Pidiendo cosas... Y luego la mentira... Oiga... Se ha dormido... Eh... Oiga... Uy... Ay... ¿Quién es usted? Ah, perdone... Dígame... Dígame... ¿Entonces cómo está el tema? ¿Andamos al Betis o no? ¿Con quién está hablando? Ah... ¿Cómo está el tema de armadura? Pues no lo sé... Mmm... Ya le digo... Yo creo que usted... Yo sí... Y felizmente casado... Porque... Porque un señor como usted... Es... Es... Esa categoría... Sí... Mire... Hágame un favor... Yo voy a seguir buscando la armadura... Sí... Y usted si quiere... Se apunta a lo que le voy a decir... Venga, a ver... Ha llamado... Ha llamado... Valeriano Campillos... Sí... Su amigo... Su amigo... De Andaya... De Andaya... Primo hermano de Juanma Ortega... Cuidado... Primo hermano de Juanma Ortega... Los 40 principales... Ah... Los 40 principales... Claro... De la radio... ¡Claro! Un abrazo... Venga, igualmente... ¡Hala, Polico! ¡Hala, Ricot! ¡Adiós, Ricot! ¡Adiós, Ricot! ¡Adiós, Ricot! ¡Adiós, Ricot! Sí... Y le llamo porque no sé si usted sabe que ha muerto Guzmán de Gregorios... No, no, no lo sabía... Bueno, pues Guzmán de Gregorios... Usted como supongo que sabrá es un escritor poeta andaluz... Y se le va a hacer un homenaje a este hombre... Nosotros este hombre pues ha muerto con 87 años de edad en Madrid... Y nosotros pues me gustaría que usted le transmitiese al concejal de Cultura por no molestarle yo... Una nota... Una nota con dos o tres títulos de libros de este hombre, frases y... Y bueno, incluso escribió dos o tres películas de los años 87 y 89... Ajá, dígame... Vamos, mire... Nada, pues pongo usted Guzmán de Gregorios... Que nació en dos hermanas hace 87 años... Y falleció el domingo... Víctima de... Bueno, víctima de un cazarro... Entonces, por favor, si usted quiere, pues pone libros y copia dos o tres libros... Frases y luego las películas y ya se lo pase usted al concejal, por favor, o a la concejala en este caso, ¿no? Sí, a la concejala... Y ya la concejala, pues se fue en contacto con Valeriano Campillos... Ajá... Que soy... ¿Qué libros he escribido? Este hombre escribió libros como Andalucía, Andalucía... Andalucía, Andalucía... Un libro de prosa que era El Niño Cebolleta... ¿No se lo he oído? Sí... El Niño Cebolleta... Yo soy rociero... Y luego hay uno que es muy bueno que es de enanas... Lo digo porque si ustedes quieren estar bien... Que se llama... Las chinchetas de mi abuela... Las chinchetas de mi abuela... Que es del año 91... Es de los últimos que escribió... Tiene unas frases... Que desde luego son archiconocidas... ¿Paco? Sí... ¿Su nombre es Paco? Sí, mi nombre es Paco... Paco, como veo que va con prisa no le entretengo mucho... Apunte por favor, mire... Tiene frases como... Que seguramente les suelen... Cuenca es única... Una frase que han hecho hasta adhesivos... Cielo esteruel... Esta es... Esta es de la época de Berlanga... Sí, sí, sí... Nos vamos a París... ¿Y las películas? Un momentito... Bueno, hay una... Él estuvo en la cárcel... Él estuvo en la cárcel en la época franquista... Y tiene una frase que luego se ha hecho muy conocida en el mundo de... Lo estoy dejando... Que es... Amor de madre... Amor de madre y era... Uh, uh, uh... Pero bueno... El... Vale... Y luego tiene... Vamos a una cosa... Tiene dos películas... Sí... Que supongo que no sé si usted las habrá visto... No son de un tono... Un tono un poco picante... Porque este hombre... Bueno, las hizo con el realizador vasco... Juan Ramón Ganga... Curso de verano... Con el pepino en la mano... Sí... Esta es del año 87... Y esta... Esta también tiene tela... Estudiantes en celo... Sí... Dan clases de griego a pelo... Dan clases de griego a pelo... Eran eróticas estas películas... ¿Dónde...? ¿Picantillas? No... Sí... Gregorio de Guzmán... Media X, ¿no? Sí... X minúscula... Sí, Guzmán de Gregorio siempre fue un depravado... Bueno... Pues... Le trasladaré todo esto a la concepción... Muy... Hombre sí... Le tengo que dejar mi teléfono... Repite un segundo usted... A ver... A ver si hemos hecho... ¿Libros? ¿Qué libros ha apuntado, por favor? ¿Libros? Sí... Pues Andalucía... Andalucía... El Niño Saboyeta... El Niño Saboyeta... Las Chinchetas de mi abuela... Muy bien... A ver... Frases... Pero bueno... Esta es una... Y películas... A ver... Le he dicho dos o tres... Sí... El curso de verano... Con el pepino en la mano... Del 87... Estudiantes en celo dan clases de griego a pelo... Y apunte también esta, por favor... Sí... Apunto... El Fontanero... Su Mujer... Y otras cosas de meter... O vaya maromo se gasta el mayordomo... Y otras cosas de meter... Vaya maromo se gasta el mayordomo... Muy bien... Apunte mi nombre, por favor... Su nombre... Valeriano... ¿Cómo? Valeriano Campillo... Y mi dirección es... Programa Anda Ya... En los 40 principales... En los 40 principales... Muy bien... Muy bien... Paco... Para arriba que el ordenador está estropeado... Ah, sí... Hasta luego... Es verdad, es verdad... Hasta luego... Adiós... Hasta luego, hasta...